¡Hola amigo! ¡Que no te vemos! ¡No! ¡Es para aquí! ¡No! ¡No! ¡Es para aquí! ¡No! ¡Ay sí! ¡No! 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 ¡Mira el piano! ¡No! ¡Qué te doy! ¡No lo veo! ¡No! ¡No lo veo! ¡Qué bonita! ¡Qué viva! Y ya me quedo en él, siempre me quedo en él Si no nos quiera hacerle lo que nos controla Que no nos déjase que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir por él Que sea lo que demasé, que a mí me toqué perder Recuérdame, ahora que no me quedé Se murió con su piel, su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Cuando te marchas, la piel te sufre ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Guapísimos! Y ya me lo voy a decir ¿Qué? ¡Guapo! Cuando te amas, deja como beso Y ya me quedo en él, siempre me quedo en él Si no nos quiera daré los pies a ese reloj que nos controla Que no nos déjase que apague el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir por él Que sea lo que demasé, que a mí me toqué perder Recuérdame, ahora que tú quieras ser unido con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Que te hiciera el rostro de un día Y no volver a verte más Si pudieras perdirme No volver a verte, buscarme por ti Y una vez lo hiciste, ¿por qué te vas? Y si yo me pierdo Mi cuerpo entero Sin llamar No volver a verte, buscarme por ti No volver a verte, buscarme por ti No volver a verte, buscarme por ti